Bienvenido nuevamente a Hecho Amanotech te habla Alfonso el día de hoy con un nuevo vídeo donde vamos a estar hablando y comparando compartiendo experiencias sobre estos controles a ver cuál podemos decir que es el mejor o con cuál te caerías tú ok así que nada pues cuáles son los principales protagonistas el control del xbox series xs el control de la nintendo switch y por supuesto no podría faltar el control de la play 5 así que les recuerdo el contenido no tiene ningún tipo de edición lo que estás viendo es lo que está sucediendo totalmente en vivo suscríbete al canal dale like activa la campana y muchísimas gracias por el apoyo y bueno sin más vamos a comenzar y el vídeo va de eso yo voy a compartir mi experiencia por favor cualquier comentario que quieras hacer no lo no duden en hacerlo en la caja de comentarios y vamos a comenzar más que determinar cuál es el mejor control ya que cada uno puede tener su opinión y es muy válida y se respeta y eso está genial es un poco compartir las experiencias que por lo menos en mi caso yo he tenido y adicionalmente pues algunos datos que les puedo dar estoy seguro que muchísimos de ustedes manejan muchos más datos también házmelo saber en la caja de comentarios y nada vamos para adelante así que vamos a hacer aquí un rondo rapidito y vamos a pensar con qué voy a empezar y vamos a empezar por qué no con el mando de la nintendo switch es importante quiero comentarlo en el vídeo estas son las opciones estamos hablando de las opciones que vienen de fábrica ok esto es lo que vamos a obtener cualquiera que compre una nintendo switch estamos claros o estoy claro de que está un pro controller y hay una cantidad súper increíble de periféricos y de controles adicionales pero bueno vamos a hablar de lo que nos ofrece cada una de las consolas de entrada ok y esto es lo que nos ofrece pues nuestra querida nintendo switch una consola que me gusta muchísimo me parece muy buen equipo y bueno vamos a ver básicamente de qué va esto tenemos un control donde pues el peso es bastante ligero no es tan cómodo ya que recuerden que estos controles estos joycoms vienen a hacer más que todo digamos a facilitar el trabajo en el modo portátil luego que viene pues el modo portátil uno saca los dos joycoms lo metemos en este grip de plástico que básicamente lo que hace es la función de poder anclarlo y aquí obtenemos ya lo que sería nuestra experiencia para jugar sea puesto en una mesa también portátil o directamente en el modo DOP con la televisión ya estando así pues obviamente la ergonomía pues es un poco más incómodo a la hora de jugar por mucho rato y bueno depende de cada quien pues la experiencia pues va a ser va a contrastar bastante con lo que te puede dar un mando completo como sea como el de xbox o el dual sense y en ese punto pues digamos que es un punto débil más que débil pues la experiencia sobre todo en ciertas horas de juego va a ser un poco más incómodo acá que les puedo mencionar adicional a esto el tema de los joycoms pues está muy claro que hay una situación la hay todavía donde muchos de estos equipos los joycoms están fallando sea el derecho o el izquierdo y me atrevería a decir que la durabilidad del mismo se ha visto un poco digamos mermado un poco como que no son tan resistentes que sucede pienso que también es un tema de cuido estos joycoms míos son los originales y a mis joycoms no les ha pasado absolutamente nada lo he comentado en los vídeos siempre los ando limpiando lo normal limpio 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 y mis joycoms no han fallado para nada pero tomen en cuenta que muchos de estos equipos lo manejan quizás chamos o niños y bueno quizás quizás mismos adultos que simplemente no le paran a eso y si me he dado cuenta que creo que el enemigo número uno de esta situación es el polvo el polvo que se mete dentro no sale y entre más uno tenga limpio sus aparatos pues eso no va a afectar en el tema de sensaciones me pongo así ahí me veo voy a inspirarme con el control como les dije los botones de arriba lo que es los dos gatillitos y el de acá pues el recorrido no es tan amplio como les comento recuerden que estos joycoms son más que todo o sea es el tema portátil entonces son bastante pequeños realmente y tanto las teclitas de acá el LLR el SL y el SR pues son bastante pequeñas y no tienen tanto recorrido se sienten bien al tacto los botones se sienten de una calidad también aceptable fíjense que yo tengo pues ya 5, 4, 5 años con la consola y están en muy buenas condiciones si muy buenas condiciones todo muy bien siempre procuro otro tics que les doy otro comentario si lo pueden hacer lavarse las manos antes de jugar parece un poco como que pero bueno eso es cuestión de cada quien igual el aparato es tuyo si no te las quieres lavar y quieres jugar así eso es cuestión de cada quien pero evitar pues estar comiendo y haciendo cosas o llegar de la calle y agarrar la consola siempre es bueno lavarse las manos para mantener un poco que te dure más el control en cuanto a experiencia pues nada no he tenido ningún fallo la duración de la batería también es buena a la hora de jugar las palanquitas los joysticks son un poco suaves o sea se siente un poco digamos un poco no voy a decir muy endeble pero la palanca ofrece menos resistencia esto es un tema de gustos porque hay personas que le puede gustar más hay personas que le puede gustar menos en mi caso pues básicamente luego que empiezo a jugar no me importa o sea simplemente disfruto de la experiencia tiene muy buena respuesta y básicamente pues no 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 me han dado fallo alguno o algún otro detalle en particular pues se pueden utilizar esto es un plus aquí con la suiz y como todo estoy seguro que se me van a pasar algunas cosas es importante que me lo menciones para mí para todos los suscriptores y para todo aquel que quiera pues compartir y ver también los comentarios aquí hay una ventaja estos joycons se pueden utilizar así o lo podemos utilizar para jugar para compartir dos personas donde una persona juega con el azul y otro con el rojo o el color que tenga tus joycons y quiere decir pues básicamente que podemos jugar dos personas y tener una experiencia donde estás compartiendo con otra persona que eso ya es súper bueno y lo obtienes directamente desde tu primera compra cosa que no tengo en la xbox ya que me viene un control y lo puedo utilizar yo solo y pues en la play tengo un control y no lo puedo compartir con otra persona en cambio aquí puedo compartir un joycon para cada quien y jugamos perfectamente así que fíjense que todo esto ha surgido en vivo totalmente un poquito la experiencia y nada básicamente está genial hazme saber qué opinas de este control y vamos a saltar el otro me gusta mucho en verdad aparte que me encantan los videojuegos pues es poco probable que en algún momento algo no me llame la atención o no me encante pero hay veces que hay detallitos que si son muy malos pero bueno en general las consolas de nintendo en general siempre han ofrecido una calidad bastante aceptable y bueno lo recomiendo es muy bueno puedes tranquilamente utilizar tu consola la vida útil si no eres un jugador muy de repente de otra experiencia puedes mantenerlo toda su vida útil fíjense que yo no tengo el pro controller me gustaría tenerlo pero no lo tengo pero si te encanta el nintendo switch y quieres una experiencia más elevada busca el pro controller pero con este vas a poder disfrutar 100% ok vamos a dejarlo por acá control 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 vamos vamos con control de la play para dejar el de la expo al final control de la playstation 5 el dual sense un control pues obviamente ofrece una mejor ergonomía todo lo que es las teclas la cruceta los botones los joysticks ofrecen una buena resistencia tienen gatillos adaptativos acá estos gatillos depende de los juegos sea un shooter o aceleración generan cierta presión a la hora de jugar está súper bien el audífono tiene parlante altavoz micrófono batería obviamente interna buena duración de batería también y básicamente pues ofrece están un poco adelante ok están un poco adelante en lo que puedan ofrecer los otros controles aunque igual ahorita voy a centrarme en lo que ofrecen y luego hacemos una comparativa general no este es un excelente control en la parte de atrás obviamente el control es blanco hay de otros colores pero este control que es blanco tiende mucho ensuciarse porque acá chévere que tiene como una especie de grabado que ayuda al agarre pero con la mugre y eso que yo me lavo las manos fíjense que se tiende a quedar un poco el sucio entonces eso no lo veo tan chévere pero prefiero que se ensucie un poco y tener buen agarre quizás y si sé que hay versión de otros colores negras que en una siguiente versión pues ven un control negro sería súper bueno pero bueno en el momento del lanzamiento de la consola el blanco es un color que le da mucha vida a la playstation 5 y está súper genial coméntame qué experiencia has tenido con él si te ha presentado algún fallo igualmente este control es el original de la consola ya tiene un buen rato conmigo pero básicamente no me ha presentado ninguna falla es un control que también le limpio los joysticks evito el polvo y trato de cuidarlo pues de la manera más normal posible sabiendo de que haciendo eso pues me va a durar un poquito más todo lo que es la sensación de materiales de muy buena calidad y es un control que igualmente recomendaría de hecho también para cualquier otra plataforma si tienes una computadora es muy buena opción también un control de playstation 5 así que nada por aquí eso es un importante el esta parte aquí es touche es un touche para sí ahorita no recuerdo si es el término pero también permite mucho lo que es la interacción por acá así que está súper genial es un mando digamos el más avanzado a nivel de tecnología que venga incluida con el equipo también sé que está el dual sense xg ahorita no me acuerdo el término que es un dual sense superior que también es mucho más caro y bueno ese te va a ofrecer una maravilla pero aquí estamos hablando de lo que te trae la consola normalita así que muy buen control nada vamos al tercero tenemos el control de la xbox series x que es igualmente el de las series es fíjense aquí entre gustos y colores siempre cuando venimos a esta llegamos a estas consolas hay un poco de comparación que es lo que vamos a hacer al final y bueno si se parecen en muchas cosas aquí en el mando de xbox series este es del serie x que es igual del serie s tenemos una ergonomía genial básicamente pues es un control muy cómodo los joysticks ofrecen una resistencia súper buena todo lo que es la parte también de los gatillos tiene muy buen recorrido esto es también acá a la hora de pulsar todo lo que es los botones botonería la cruceta excelente también igualmente como el control de la play tienen acá esta parte de rugosa que ayuda al agarre eso está súper súper bien también que pasa el control es negro ayuda a que la suciedad no se note por supuesto si tienes el blanco lo vas a notar también pero igualmente es preferible que tenga eso y se ensucia a que no tenga y se nos esté resbalando de las manos a mil veces lo corrugado buenísimo pero optaría por algo que sea más oscuro sería genial pues en la play bueno viene de fábrica blanco nada que otra cosa pues podemos conectar igual a calos a los audífonos y bueno un detalle acá las pilas los controles de desbo utilizan pilas que sucede pilas voy a mostrarle porque de gente vamos a aquí abrir a listo aquí están mis pilas recargables usa pilas tradicionales doble a es un pro y es un contra la primera vez que yo vi esto de hecho me sorprendió porque dije guau o sea pilas todavía es en serio fue un detalle que yo digamos había olvidado no había tomado en cuenta y básicamente tiene pros y contras y creo en mi opinión personal hazme saber tu opinión también pienso que es más bien un pro porque a la hora de tú tener baterías recargables por lo menos este control a mí se me descarga yo saco las pilas pongo pilas nuevas y ya no tengo que ponerlo a cargar para mí esto está genial por supuesto hay que ponerle sus pilas y el control de la playstation 5 como el de la switch hay que cargarlo entonces en el momento que hay que cargarlo pues yo personalmente no me gusta jugar con eso con el cargador o el cable conectado adicional de que es una experiencia que ya los cables no me gustan para nada nunca lo he hecho pues sé que se puede hacer pero no lo he hecho así que me parece súper bueno que en el xbox simplemente destapes metas las pilas y cambies para seguir jugando y no parar en ningún momento y bueno básicamente es muy buen control a nivel de uso prolongado siento que es el mejor control que existe en verdad es el control en mi caso personal que más es usado por horas y el que menos me cansa que no se entienda esto como que simplemente es el mejor y ya pero si vas a jugar muchas horas es el que yo recomendaría en cualquier plataforma si lo vas a usar en pc obviamente en xbox pero después que pasan muchas horas el más cómodo sería este luego el de la play 5 y de último el de la switch así que nada vamos a cerrar un poco este vídeo vamos a hacer aunque ya empecé con los comentarios globales recuerda que el vídeo no tiene ningún tipo de edición totalmente en vivo suscríbete al canal dale like activa la campana gracias por el apoyo y por visualizar que podemos decir estos tres controles bueno los tres controles ofrecen una experiencia genial podemos hablar un poco vamos a hablar de esos puntos entre cada uno para cerrar el control más tecnológico que tiene más funciones digamos en vistas a una experiencia más inmersiva el dual sense con el tema de los gatillos adaptativos es una es el control digamos más avanzado tecnológicamente entonces tecnológicos tecnológicamente el dual sense si estamos hablando de ergonomía y tiempo de juego excelente control el control de la xbox series xs en general todos los controles de xbox son muy buenos y si estamos hablando pues de un control para todos para todas circunstancias modo portátil en modo DOP y que bueno y que cumple también pues el control de la nintendo switch obviamente pues pienso que quizás el control de la nintendo switch está un poco en desventaja ya que bueno físicamente estamos hablando un control ya controles pues digamos para experiencia de sobremesa pero en mi opinión para el hecho de ser un control que desde de modo portátil pase a esto o sea en verdad lo logra obviamente no es tan cómodo tiene menos tecnología pero por el tamaño también o sea el tamaño y lo que te está ofreciendo que básicamente es la posibilidad de utilizarlo en diferentes modos me parece que está genial o sea y es muy innovador también esto este concepto y creo que también pues supieron dar en el clavo con él y también me parece un excelente control así que está súper bueno y bueno nada ya con esto hazme saber qué opinas cuál es tu control preferido si tienes alguna otra cosa que me puedas comentar estoy seguro que se me habrán pasado muchas cosas pero recuerda que esto va un poco de la experiencia y en los comentarios ustedes también que participen es un gusto para mí siempre contestar y leer todo lo que me pregunta y me parece súper genial así que nada muchas gracias por visualizar el vídeo dale like comparte el contenido activa la campana y bueno será hasta otro vídeo esto fue hecho a mano tex se me cuidan muchísimo chao